Bichunei Somos la empresa de transportes Bichunei. El grupo Bichunei es uno de los mayores productores de surimi y pescado. Con cerca de 100 camiones propios, transportamos nuestros productos a toda Europa todos los días del año. Uno de los desafíos diarios de nuestro equipo es evitar los viajes en vacío. Después de descargar, tenemos que encontrar rápidamente cargas de vuelta. De otra forma, esto sería un desperdicio innecesario de recursos y un gasto ineficiente de gasolina. Carga logística significa mayor facturación y mayor responsabilidad. No nos podemos permitir correr ningún riesgo en la elección de nuestros socios. Por ello, para nosotros es muy importante realizar contratos de transporte de forma rápida y segura. En este área, Timocom es imbatible. Después de 8 años de exitosa colaboración, no tenemos ninguna duda de que TC Track & Cargo simplemente es la bolsa de cargas más grande de Europa. Gracias al gran número de ofertas, encontramos siempre la carga adecuada para nuestros vehículos. Timocom nos aporta estabilidad y nuevas tendencias tecnológicas a nuestro negocio. Con el nuevo acceso móvil para smartphones y tabletas, podemos buscar cargas desde cualquier lugar si lo necesitamos. La puerta a la bolsa de cargas más grande de Europa cabe incluso en el bolsillo del pantalón. Así, en vez de estar parado con el camión en algún lugar en el extranjero o hacer horas extra en la oficina, nuestros trabajadores pueden disfrutar de ese tiempo para relajarse y disfrutar de su tiempo libre. ¡Gracias!